Fushuan ha sido revelada por el mismo Hojoverse Así es amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Honkai Sarra El próximo personaje para la versión 1.3 O al menos eso es lo que se tiene dicho hasta el momento Será Fushuan Y parece ser que esta vez Hojoverse lo ha revelado por completo Y si, lo podemos ver directamente en la Hojo Wiki Y la verdad esto es muy raro Ya que Hojoverse no suele hacer esto Reveló un personaje con más de dos versiones de manera oficial Pero bien, ¿qué es lo que hace Fushuan? Pues Fushuan es un personaje 5 estrellas cuántico de la vía de la conservación Y sus habilidades se basan en tanquear y reducir daños Como por ejemplo, cuando lanzamos el ataque normal Activamos una pasiva llamada Matrix Y hace que los aliados reciban menos daño Y todo el daño que reciban los aliados será mitigado por Fushuan durante 3 turnos También aparte de esto, tiene otra pasiva Que hace que cuando activemos Matrix Nos aumente la vida durante 2 turnos Su definitiva hace daño cuántico en base al ataque E inflige daño adicional equivalente a la vida máxima de Fushuan Y su talento se basa en que si pierde vida Se le aumenta el ataque Y si tiene un cierto porcentaje de vida Ella se comenzará a curar La técnica nos da un escudo que bloquea todos los ataques enemigos Y aumenta la defensa Este personaje parece ser que nació para ser un soporte devastador Un gran tanque Y ahora bien, ya tenemos el primer 5 estrellas para la versión 1.3 Los banners para la versión 1.3 sería Dan Hel Lunae Junto con Fushuan Cuéntame, ¿tú qué piensas acerca de todo esto? Así que, en conclusión A mí no me quieren hacer güey Esto es una deje atuneada de Rosita